Fue un juez del juzgado penal de Pavas quien negó la ampliación de medidas cautelares y ordenó liberar a Zahid Akal, hermano de Elías Akal, quien falleció después de un tiroteo en Escazú. Este sujeto, según las autoridades, se encuentra en situación migratoria irregular, por lo cual solicitan su deportación. Las investigaciones de los casos por los cuales lo está imputando los llevó el Jota. La Fiscalía es la que maneja ese cúmulo de pruebas que tiene que presentar ante el juez para solicitar la prisión preventiva. No desconozco el por qué el juez la denegó, desconozco si es que falta más prueba que aportar por parte de la Fiscalía de Crimen Organizado. El fiscal encargado, incluso el fiscal jefe de esa unidad, hoy él mismo iba a revisar toda la petitoria que se le va a hacer el juez para que no exista la menor duda de que efectivamente hay un caso fuerte en contra de este sujeto y yo esperaría que eso haga cambiar la psiquis de la autoridad competente. Para seguridad pública se vendrían más homicidios si el libanés queda en libertad con medidas cautelares por ser un sujeto de perfil altamente peligroso. Y hay gente del otro grupo que está esperando que él salga para hacer también lo mismo, ya sea lesionarlo, hacer las cosas. Por eso yo mostré mi preocupación en el sentido de que si este sujeto vuelve a la calle, pues lo que va a generar es más homicidios. A Cal tenía impuesto seis meses de prisión preventiva. Se le vincula con la participación de hechos violentos, extorsión y también de homicidios. Se le vincula con la participación de hechos violentos, extorsión y también de homicidios. La participación de hechos violentos, extorsión y también de homicidios. La participación de hechos violentos, extorsión y también de homicidios, extorsión y también de homicidios.